que estuvo ya cataleya viera esta bicha que maquillada y mira que maquillada se ha hecho cuando cuando estábamos allá cuando estábamos allá me estaba gritando me estaba gritando me yo ya barría allí que quiere que haga me dijo usted me mandó y ahora me viene a decir que no lo he hecho que no es que sí a mí y después cuando yo la cámara me dice sólo dios sabe lo que ha hecho está pasando yo ni qué pasó lo que le dije cocinando no pero yo no me la he montado hasta el mucho como otra persona que le han subido hasta arriba en cambio yo no yo respeto es vos por dónde vas ahorita yo voy a bailar me puse ese hombre que me mira y me desea que yo sí acepto mis errores y la catalina no y la catalina no que yo soy educada a echarte agua a echarte agua catalaya ya sabes que la maya está fuera del canal va no estoy fuera que ahorita estoy diciendo yo ahorita vaya afuera ahorita y ahora pero esta figura tiene un cuerpo bien bonito y así está diciendo catalaya y la sorpresa cuando cuando va a meter a alguien le dan para porque me da lástima hablando de paja y todo eso y la nueva voz segundo que vienen dispuestas y que son guerreras que no toman que no son aquí que no son allá que son fitness y cuando aquí viene no sé nada mira por ahora es el gordito no damos paja no digo que para llevarse conocida más que nadie hasta de borracha te conocía que era borracha y esa vez te vi con una botella de guaro ahí para arriba aquí está subito aquí yo te he encontrado con una yo como dije yo no sabía yo no sé si era para vos era para chingo para tu papá pero de que ibas ibas solo dios sabe no las han dado a solos en la calle vení con una botella y qué vergüenza la bala siguen a la bota pero es que solo la catalella le había dicho solo la catalella te había dicho sorpresa era con la catalella hombre a ella le dije que no entendí sorpresa pero es de chalate chalita chalita alta rubia pelo rizado este chalita hasta pequitas tiene así bien en la cara ojo azul es como voy a escribir y que lo que he dicho yo de malo me pregunta la paterna lo de alto con barba o sumido gran frente gran nariz en la descripción ahora 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 hilo este hilo orejón de el barba de chivo el pecho peludo seco o juda o juda gorda pesa 160 libras no se arregla ni siquiera se despila la ceja y no se pena no se peina no se baña anda toda descuidada y dónde está ahorita aquí hoy está afuera ahorita está afuera por la prima ahora me dice aquel día aquel día cuando fuimos al cine va fuimos al cine y ella escucharme pues escucharme escucharme fuimos al cine fuimos al cine fuimos al cine y ella se sentó allá va a una orilla entonces llegó a la m si a una orilla no esta vez la otra la otra entonces nosotros todos estamos una sola fila porque así nos sentamos siempre juntos y entonces estaba ya en la última fila y llegó a la emily le dijo nadie le que está aquí te vas a quedar así le dijo aquí me voy a quedar porque yo no me siento bien con ellos le dijo así le dijo así le dijo no me siento bien con ellos y el otro día no me acuerdo no fue la anterior si así le dijo a la emily y entonces dije yo juela con ellos ya como que ya ya no somos parte de la vida de ellas a acabar y la otra vez no me acuerdo dónde fue que dijo es que con ustedes con ustedes yo ya no ya no ya no me acuerdo cuando fue que dijiste eso a ustedes ahí me diste con ustedes va a me dijo me dijo con ustedes me dijo ya ya no ya no ya no ya no no sé qué me dijo y ellos vuelan traque ya o sea ya cuando muchos así va mucho mucho cuando se salen después así hablan va allá dicen allá allá como quien dice allá dicen allá con ellos pues la dije yo está conviviendo con la picha porque bueno que eres no ya lleva más a ver ahora es 21 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bueno desde entonces sí pero desde entonces desde entonces no ha venido ni una vez pues porque prácticamente entonces te retiraste pero cuando ya después del entierro si ya no ya hablé con usted cuando regresaron por eso pero aquí al canal el canal ya no ha venido no es que nos mire así no es que nos mira así sino que ya no nos hace parte pues de día a ella ya ella como que ella ya ya no es parte del grupo pues desde que dice ellos ustedes es ellos ya no somos ajá ya no somos nosotros sino que ya no es parte ya no es parte de nosotros fue separado por un motivo ya quisiera verlo yo abajo y así no porque no no tengo nada yo como para creer no 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 en ese sentido sentido sino que ya ya no es jajaja jajaja que a veces he tenido mis actitudes y por eso mucha gente dice que yo me creo más para eso tal vez sí pero yo lo acepto ajá pero de ahí dice porque yo literal lo veo a menos no yo no tengo que andar mal por eso no hombre de lojas así de la gente de nosotros ajá por decir nosotros no pero desde que te incluye a vos ellos ustedes porque no me he bañado porque aunque no me he bañado va que no te he bañado va que te nota no pero me he encendido el aire ni nada por acudar me puse a ordenar la cama, roperito, tocador y a barrer y rapear y todo va que no te he bañado va no pero estaba haciendo oficio no pero no te he bañado va no no me he bañado va que te nota a tu chica que tu fué chame mmmmmm tu fué chame tu fué chame pues si pero asi estaba haciendo oficio tu fué chame que me llevo y toda la casa existe oficio toda la casa todo barrita y todo con la melisa si la melisa se puso a lavar uno con la dos y asi vamos ahi un dia a tu casa no 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 deja entrar a la casa de ella no no deja entrar nunca tiene como ay no mando yo no si vos tampoco tenemos como unos cuatro años que nos dejan entrar va ni siquiera ni siquiera cuando queríamos grabar series ni nada dijo aquí no van a entrar no van a entrar si afuera en el corredor pero afuera afuera ni siquiera en el corredor no que afuera en el de las primeras series cuando grababa cuando entró la chiquilla desde aceite de cargo por ahí más o menos desde entonces pero tu cuarto si tu cuerpo si es tu cuarto y si te decimos ayer le podemos ir a tu cuarto pues si mandas porque es tu cuarto y en la entrada yo te iba a preguntar que para cuántas sillas hay ahorita ya voy a llegar yo 115 mira la isla dice que tiene para 200 como 240 personas en plato va de comida y ella dice que no le va a alcanzar que está afligida dice al heladis yo igual pero la ponemos aquí frente y así si hay una gente la no yo a la bicha de hecho igual podemos tomar la mesa y poner una más aquí y maquillando